Poco ha durado el efecto Powell en las bolsas europeas, de hecho prácticamente no han tenido impacto las palabras de Jerome Powell, tampoco lo obtuvieron ayer y tampoco lo están teniendo hoy en los índices del viejo continente. En Estados Unidos las bolsas sí que marcaron nuevos máximos históricos, también hemos visto subidas en Asia, pero aquí en Europa los índices permanecen muy tranquilos. El IBEX 35 y el resto de plazas cotizan prácticamente planos a estas horas, el IBEX lleva toda la mañana entre las ligeras subidas y las leves caídas y alejado, muy alejado de momento de esa resistencia clave que tiene los 9.410 puntos. Permanece incluso por debajo de ese nivel psicológico de los 9.300 puntos en torno a los 9.250 puntos. Dentro del selectivo destacan las caídas en algunos bancos, también en Inditex e igualmente en las acereras y fuera del IBEX 35 en el mercado continuo. Tenemos que hablar de esas fortísimas subidas en GAM del 30% después de que la CNMV haya intervenido y haya elevado la OPA de Riberas, el presidente de Gestam, sobre GAM desde un euro por acción hasta 1,72 euros. Más cosas importantes, el doble varapalo que reciben hoy las eléctricas españolas. Recorte de recomendación por parte de Credit Swiss y además Fitch ha situado en negativa la perspectiva de la calificación y ambas han advertido de que esta decisión se debe a la incertidumbre regulatoria después de todas las noticias conocidas en los últimos días y que tantas caídas y tan importantes caídas han provocado entre las energéticas españolas. A estas horas tenemos a los futuros estadounidenses subiendo alrededor de un 0,2%. Al otro lado del Atlántico hoy va a volver a hablar Jerome Powell pero en principio va a repetir el mismo mensaje que en la pasada jornada ya lo saben ha dejado la puerta más que abierta a un recorte de tipos que se espera que sea de un cuarto de punto en la reunión del 31 de julio. Recuerden que hoy en Estados Unidos se publica el IPC.